Día de Aragón-San Jorge 2016 en Calamocha, sábado 23 de abril, decimosegunda Milla Popular, Villa de Calamocha Cabezudos, parque infantil con talleres, primer concurso de DJ San Jorge El ganador podrá pinchar dos temas el día del Cerro de Santa Bárbara Chocolatada, comedia musical Sweet Home Transilvania, stand con libros y sorpresas Exposición de la Asociación de Mujeres de Calamocha Consulta ubicaciones y horarios en cartelería y en calamocha.es Organiza Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calamocha y Sociedad Cultural y Deportiva